...y nos gustaría conocer su análisis de este empate que le dejó en el día de hoy. Al terminar el partido lo noté algo molesto y nuevamente bienvenido, profe, a este sitio de trabajo. Muchas gracias. El partido creo que hay dos tiempos, hay uno hasta la expulsión de Duque y después otro. Tiene mucha incidencia el árbitro en los fallos, pero bueno, listo. Pues contento por muchas cosas que hizo el equipo y ya el segundo tiempo era otra historia, ¿no? Fue otro partido, fue otra forma, en la cual mismo dentro del segundo tiempo con fallos arbitrales discutibles que perjudicaron a Millonario, ¿no? Profe, buenas noches. Magda Mora de Mundo Millos. Primero que todo, pues la alegría de tenerlo nuevamente con nosotros, profe, verlo recuperado. Profe, ¿qué opinión le merece el arbitraje de hoy? Yo veo que incidió dentro del partido, después veremos más tranquilos todos los fallos, si fueron buenos, si fueron malos. Creo que la expulsión de John es un apresuramiento, pero bueno, hay que seguir trabajando y buscando. Estoy contento porque este equipo tiene temple, tiene un montón de cosas y dentro de lo que planificamos en un partido difícil hoy lo hicieron, ¿no? Bienvenido, nos alegra, cuéntenos un poquito qué sintió en este regreso en el estadio, coreándolo. Y bueno, ¿cómo fue el partido ya ese cambio de la primera parte al segundo tiempo cuando ya estaban con 10? Contento porque es mi hábito, es el lugar donde me siento más cómodo, ¿no? Más allá de la expresión de la gente a la cual estoy agradecido. Primero uno se siente cómodo uno con todo esto, estando dentro de una cancha. Igual, igual hay que seguir, estoy en etapa de recuperación, no es fácil, no es simple. Tenemos que hablar con los médicos, con todo, para estar lo mejor posible y seguir, pero es un estado de ánimo, volver a un estadio de fútbol para mí es bueno, para mí. Pero bueno, todo eso lleva implicancia a un montón de situaciones. Y la otra pregunta no me acuerdo, pero... El cambio del partido al primer tiempo... Y es una diferencia muy grande entre un equipo que es importante porque te mete, tiene opciones, tiene variantes, te mete jugadores, te mete jugadores, tiene una nómina muy grande y es importante, entonces lo he hecho por millonario, que estamos corto de nómina, hemos quedado corto, es importante también, igual recién nos vamos a seguir acomodando, un montón de cosas más. Yo siempre digo lo mismo, los jugadores que trajimos tienen dos cosas, cumplir con lo que el técnico le propone, la parte de entrega, que en esto no se negocia, y que de pronto van a ir apareciendo despacito, con calma y mejor. Bueno, hoy yo digo que es un partido hasta los 45 y después otro. Yo 11 contra 11, es otra historia y es otra cosa, pero ya está, hay que seguir, en esto hay que seguir. Profesor Ruso, buenas noches, Chema Escandón de Caracol Radio, me da una saluda de mis compañeros. Usted en el primer tiempo planteó un nuevo módulo táctico, intentando tener a Obelar y a Iron del Valle en la parte ofensiva. ¿Qué resultado le dio? Y si no fue que en ese segundo tiempo, a pesar de que tenía un hombre menos, se echó muy rápido el equipo hacia atrás o no había otra alternativa. No, no había otra alternativa porque el rival tiene muchas variantes, ya tenés que intentar defender lo mejor posible. Por eso digo que el primer tiempo es un equipo millonario que me gustó, ya como damos a Iron y a Obelar por adentro, y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, buscando las cosas, tenemos que recuperar, Quiñones, Roja, hay que ir recuperándose, nosotros no nos falta, hemos quedado cortos, nos hemos quedado cortos, por eso de pronto tiene que entrar Bertel en una posición que no la dé, y en otro momento tendrá que entrar Román, tendremos que buscar las variantes dentro de lo que nosotros tenemos necesaria para buscar, porque nos hemos quedado con una normina corta. Qué bueno volverlo aquí de nuevo, nos da de verdad mucha alegría tenerlo acá nuevamente. Me gustaría preguntarle, es mérito del equipo también sacar este uno a uno con un hombre menos, y en lo que usted ha visto de los partidos, ¿le parece, se acerca a este equipo, a este millonario, a lo que están buscando? Bueno, el mérito es bueno, pero estamos enojados, porque no hacen un gol de pelota parada, entonces a nosotros nos duele y nos enojamos entre nosotros mismos con un gol de pelota parada. Hay algo que tenemos, ¿no? Este equipo, desde septiembre en adelante, ha encontrado una forma que no pierde, se ha puesto muy duro, es duro, es un equipo duro, a nadie le gusta jugar contra millonario, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que buscar las variantes, tenemos que encontrar la forma de tener más juego, y acomodarnos toda la gente que hemos traído y que necesitamos de todo, ¿no? En la pretemporada vimos a Iron del Valle jugando por fuera, y vimos a Ovelar jugando por dentro, hoy los vimos al contrario. ¿Qué le gusta más? ¿Cuál de las dos opciones le gusta más y le da más fútbol al equipo? A ver, buscamos que se entiendan los dos juntos, y a mí me gustan los dos por el medio. Pero son formas también, en esto hay que ver, después de cada partido, después de cada forma, no hay un módulo definitivo, si yo siempre digo, el módulo lo dan en el nivel de los jugadores, ¿no? Y donde ellos se sientan más cómodos. Dos preguntas, usted dice que se quedaron cortos en nómina, que estamos cortos de nómina, ¿dónde estuvo la falla? ¿Por qué estamos cortos de nómina? Y la otra pregunta es, ¿el 4-4-2 que vimos hoy con Duque por derecha es por el rival, o es que lo vienen trabajando para hacer un módulo? No, se dieron las situaciones así, porque también yo lo conozco a Delgado, un jugador mío de Rosario Central, y sabía las características que podía tener, ¿no? Y no hemos quedado cortos, bueno, lo de Mosquera nos sorprendió, y en esa semana nos quedamos cortos con todo lo que teníamos planificado, se nos dio vuelta todo. Hay que seguir así hasta mitad de año, y ya estamos pensando otra vez, en todo lo que sea para mitad de año, tener una nómina más amplia, ¿no? Una pregunta más. Profe, buenas, ¿cómo estás? Hola señora, ¿cómo va? Bienvenido, profe. Gracias. Dos preguntas, profe. La primera, al no tener el carrilero como lo tenía en el semestre pasado, y teniendo los dos hombres por el centro en punta, ¿va a cambiar o cambia el esquema de todas formas de millonarios? Y puede cambiar, millonario puede cambiar, de acuerdo a las necesidades que tengamos, a los volúmenes de juego que querramos buscar, y a lo que nos adaptemos a lo que estamos buscando. No hay, o sea, yo respeto a todo el mundo que tiene un módulo, nosotros también lo tenemos, pero hoy por hoy tenemos que ir buscando las variantes porque no hay una sola posición fija, ¿no? Voy a buscar los niveles otra vez. Hoy me voy muy contento por muchas cosas, ¿no? Como este equipo la venía haciendo, este equipo termina siendo campeón, ganando la Superliga y ganando la de visitante, con acierto, con errores, con todo, perdió el otro día y desde septiembre que no perdía. Hay muchas cosas que son mérito y hoy viene y juega otra vez. Por eso te digo, hay un tiempo, los primeros 45 y los segundos 45 también. Tienen algo, algo tenemos, algo tenemos que queremos mucho nosotros mismos, lo que hacemos, lo que buscamos y a través de lo grupal. Hay que agregarle lo futbolístico. Lo futbolístico puede venir de distintas formas y de distintas maneras. Lo de quedarse corto en la nómina, ¿es por qué? Si se sabía de los dos torneos, si ya se sabía qué era lo que se necesitaba. Nosotros buscamos, estábamos buscando extremos, dice, no va Mosquera. Y en esa semana se nos cayeron las cosas que nosotros teníamos previsto para terminar el libro de pase. Esta es la realidad, ¿no? Libre, no, nada. Me quedo con los chicos del club, que en definitiva nos van a responder y nos van a ayudar en todo esto. Bueno, muchas gracias. ¿Y? ¿Cómo? Seguro que me hicieron falta, siempre. Y desde ya, muchas gracias por todas las muestras de afecto y cariño que han tenido conmigo. A todos, gracias.